como esta familia bienvenidos a la nueva revolución del salvador y bueno al joven que usted está viendo en pantalla probablemente no lo conoce no lo reconoce no lo sabemos si usted se va a lo va a reconocer pero él es el hijo del expresidente antonio saca me ha parecido una entrevista muy interesante para hacerla con él porque creo que él puede dar un gran ejemplo de lo que es una superación emocional de todo lo que ha vivido porque está bastante joven y ha pasado cosas que probablemente no todos los hemos pasado así que gerardo bienvenido aquí al canal de la nueva revolución marcelo gracias hombre un gusto para mí un gusto para mí estar aquí te agradezco por la invitación y yo he visto yo estoy viendo tus vídeos a cada rato así que me emociona estar aquí con vos perfecto gerardo gerardo vamos a empezar quién es Tony saca para ti pues mi papá vea mi papá mi papá el que el que el que se esforzó desde pequeño para darnos todo vea el que el que siempre proveía para nuestra familia y también después el que se metió a política y probablemente pues cometió errores cometió errores por los cuales ahora está pagando y y ese es mi papá ese es Tony saca vea él está ahí ahorita pagando por los errores que pudo pudo haber cometido y y y pues aquí estamos apoyándolo y y no no nos quedamos trabados en eso nos quedamos no nos quedamos trabados en que mi papá es quien sea que sea yo soy mi propia persona vea y quisiera quisiera como 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 llevar un camino diferente no diferente en el sentido de que me quiero alejar de él simplemente yo soy mi propia persona ese es el mensaje que tal vez quisiera quisiera decirte aquí mira fíjate que aquí voy a traer a colación también al ejemplo quizás a mauricio funes y a tu papá tu papá cometió errores o delitos robos lo que quieras funes también funes cedó a la fuga pero tu papá lejos de lo que él robó fue valiente y enfrentó a la justicia porque él pudo haber huido también si en lo que pudo haber hecho puede haber huido sí pero el tipo le hizo frente y bueno y está pagando lo que él hizo pero eso también hay que destacarlo que puede haber hecho todo lo que hizo bien pero el tipo ahí está dando la cara por eso emocionalmente cómo te afectó esto Gerardo porque yo recuerdo que fue una fecha muy simbólica en tu vida cuando pasa esto Gerardo fue en mi boda fue en mi boda en mi boda llegaron a capturar a mi papá en mi boda ya te imaginarás vos vea cómo se siente uno imagínate la familia de mi esposa que son de Estados Unidos que vinieron a visitar el Salvador por primera vez y se llevaron la sorpresita esa en la boda o sea increíble de verdad pero fue devastador o sea mi vida yo sentía que mi vida se había terminado ahí Marcelo sinceramente o sea yo toda mi vida había vivido con con todo lo que yo quería pues con todas las facilidades porque mi papá fundó una empresa de radios desde el principio de los años noventas la hizo crecer le puedes preguntar a cualquier persona que ha estado en esa industria que él ha sido de los mejores vea en el área de la comunicación en el país y de la noche a la mañana lo pierdo todo pues se pierde todo entonces fue fue difícil fue difícil imagínate vos lo difícil que fue pero pero yo creo que yo creo que todo esto es que yo creo que la vida está planeada por Dios me entiende yo creo que Dios tiene planeada todas las cosas y todas estas cosas que nos pasan aunque aunque se aunque parecen horribles nos ayudan para bien y podemos entrar a detalle en todo eso pero para contestar tu pregunta fue horrible fue fue traumático pues sinceramente es que es que es que mira yo muchas veces me planteé eso yo estando en la boda viste la fe gr entrar que pensaste no no creo que diste la seguridad no fíjate que me lo escondieron la gente que estaba organizando la boda y mis familiares que ya sabían lo que estaba pasando trataron de escondérmelo por un par de horas a mí a mi esposa lo que estaba pasando no entraron así directo a la boda sino que se quedaron allá afuera en la puerta pero ya habían dicho lo que venían a hacer entonces cuando me entero yo de lo que estaba pasando pues me derrumbé me derrumbé fue como a medianoche a medianoche fue de mi boda imagínate pues mi esposa ahí allá bailando mi esposa con sus amigas y yo recibiendo la noticia de que se iban a llevar capturado a mi papá fue 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 impresionante de verdad y mucha gente mira para ser sincero mucha gente en la boda ni se dio cuenta me entendés gracias a Dios en la boda pero después todo el mundo se enteró pues y después todas las noticias y todo sí que fue impresionante no entiendo por qué lo fueron a hacer a mi boda pues me imagino que fue iba a ser más impactante así vea tal vez el show vea el show mediático pero bueno eso es lo que pasó eso me tocó vivir y cuando viste tu papá se alcanzó a despedir de vos en libertad sí 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 yo hablaba yo hablé con él y sabes que te voy a ser sincero en en mi en mi vieja naturaleza que yo tenía antes yo hasta le sugería a mi papá que se escapara que se escapara ahorita que se escapara porque no lo habían capturado todavía pero él decidió hacerle frente vea él decidió hacerle frente las posibilidades siempre habían pues de escaparse vos sabes que eso no es difícil pues en el salvador pero decidió hacerlo y yo creo que sí yo creo que fue honorable que haya hecho eso él porque si se hubiera escapado yo creo que la fiscalía la hubiera agarrado contra contra nosotros a nosotros nos hubiera ido peor yo creo que eso fue lo que al final también pensó tu papá decir si me voy se vienen contra mi familia sí yo creo que lo mejor es entregarme yo creo que eso es lo que en el final lo que persiste ni siquiera el sentimiento de supervivencia sino el de protección así es y cuando viste a tu papá por primera vez en la cárcel cuáles fueron las palabras que te dijo tu papá pues o sea en esos primeros días estaba todo tan tan desordenado estaba todo tan es que es que increíble te lo digo verdad o sea él él decía de que de que ya vamos a salir de esto de que hay que confiar en Dios que hay que estar tranquilos que se va a hacer justicia vea los abogados van a hacer su trabajo etcétera etcétera aunque después pues el proceso se tornó en una cosa bien diferente a lo que pensábamos vos sabes que la justicia en este país no es perfecta se compra y se paga si no es perfecta entonces cuando vos tenés a un expresidente que ya no tiene protección ni de arena ni de ningún partido político pues a ese le cae a ese le cae y le toca pagar lo que no pagan los demás que vos bien sabes quiénes son los demás exacto de hecho es parte de lo que hablábamos tras bambalinas que cuando un político está en el poder todos son los amigos todos hasta te incitan a hacer cosas malas y cuando caes es tu culpa fue tu error si no es que nada no eras el presidente pero no están todos los que realmente estuvieron involucrados yo recuerdo esa ocasión tu papá cuando estaba en audiencia se levantó y dijo y yo metí dinero al partido arena el fiscal dijo eso no tiene que hablar no es un acuerdo yo recuerdo cuando lo cayó eso porque todo 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 el audio me lo lo mandaron a mí lo publiqué cuando pasó eso y me quedé indignado de cómo fiscalía protegía al partido arena me imagino que esos días como vos decís eran de mucha reflexión y marcan un antes y un después gerardo ahí vos tuviste una decisión o morís o renacés exacto yo creo que esa palabra que usaste renacer eso fue exactamente lo que me pasó marcelo y yo no lo andaba buscando mira yo era una persona acomodada era una persona que se sacaba malas notas en el colegio porque me sentía poderoso una persona que no se había esforzado mucho para conseguir mucho porque tenía todo ¿me entiendes? entonces de la noche a la mañana viene esto se lleva a mi papá y a mí en mis manos y en mis hombros recae la responsabilidad de manejar la empresa de radios y no solo eso sino de manejar toda la el tema de los abogados toda la defensa de mi papá y de mi mamá que también está en un proceso entonces y de las empresas proteger las empresas que mi papá construyó desde mucho antes que se metiera la política entonces recae sobre mí todo ese peso yo había yo estaba recién graduado de la universidad me había regresado estudié en Estados Unidos fui a una universidad privada en Florida y regreso y el siguiente año fue mi boda y fue lo que pasó esto entonces fíjate que al principio fue esos primeros meses fueron bien difíciles pero unos meses después una persona me llegó a hablar una persona me llegó a hablar de Jesús y la Biblia dice que la fe viene por oír entonces yo oí el mensaje de Jesús oí el evangelio la buena noticia y la creí y por fe Dios me convirtió por fe Dios me dio un nuevo nacimiento que Jesús habla en Juan 3 3 habla de que hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios entonces eso fue lo que me pasó a mí no creyéndome bueno sino reconociendo reconociendo mis fallos reconociendo mis pecados para darme cuenta de la necesidad de un salvador y entonces ahí cambió mi vida y de la nada todo ese lamento se convirtió en felicidad todo ese lamento se convirtió en baile se convirtió en fiesta porque conocía de la nada conocía al Dios del universo de la nada mi mi destino y mi eternidad ya estaban decididos ya estaban seguras en la mano del salvador que es el único salvador el único que puede dar perdón por por los crímenes que nosotros hemos cometido ante un Dios santo vea entonces imagínate eso metido en medio de un gran problema mi papá preso a punto de llevarse nuestras empresas mis hermanos que son menores que yo totalmente confundidos totalmente ansiosos totalmente deprimidos mi mamá igual y yo con un gozo que sobrepasa todo entendimiento porque había conocido a Jesús eso yo creo que es sobrenatural marcelo sinceramente y ese fue el renacer del que del que vos el que vos mencionaste claro es que fíjate que en la vida a todos nos llega eso nos llega el morir y el renacer pero hay unos que quedan muertos y solamente existen solamente existen son personas andantes yo te di alguien me habló de vos fíjate no sé quién así igualito pero no fue Jesús ok alguien me habló de vos y me dijo mira el hijo de Tony Saka hace podcast me dijo y yo se te voy a ser muy sincero yo lo que pensé es que hacía podcast de la política quizás tirándole arena etcétera porque cuando uno pasa por esas etapas lo que más busca es quién le hizo esto a mi papá sí buscar culpables buscar culpables buscar culpables y bueno yo me encuentro con otra cosa que es algo muy atípico por lo que general lo que pasa en estos casos es que tocan a tu papá vos no sabes si tu papá hizo daño no vos vas a defender tu papá vos vas a defender a tu familiar vas por los que le hicieron daño sí pero en este caso tu proceso fue diferente porque tu proceso fue bueno mi papá hizo las cosas fue él si aceptas o no aceptas que él hizo eso pero tu proceso fue diferente y yo creo que esto le sirve también mucho a los jóvenes que han pasado por cosas muy similares tal vez no han caído así el gran show mediático como el de tu papá como el de Francisco Flores pero obviamente tienen familiar o su padre es delincuente y sus hijos siguen delinquiendo y sus hijos siguen delinquiendo sigue sigue la maldición generacional y no la cortan y vos la cortaste yo creo ya no teniendo nada que ver con la política o algún día vos te la planteaste en algún momento seguir en la política cuando viste todo eso o antes mira te voy a ser sincero yo fui a la universidad a estudiar cosas de política o sea yo soy apasionado de esas cosas especialmente los temas muchos temas bien similares a los que vos tocas en tus canales como lo del deep state el estado profundo el gobierno profundo como se quiera llamar todas esas cosas yo las empecé a estudiar y yo tenía pues tal vez los planes a futuro de meterme en la política aquí en El Salvador sin duda pero mira gracias a Dios que pasó lo que pasó porque el mundo de la política es demasiado sucio Marcelo yo no me puedo meter ahí es que no puedo no sería congruente ni coherente con lo que ahora soy y es una gran tentación para mí eso de estar hablando de política y todo Dios me ha ido bajando poco a poco esas ganas de estar metiéndome y hablando de política porque en realidad si me gusta pues analizar informarme soy estudiado en historia en bastantes cosas relaciones internacionales pero mira Dios tenía otros planes para mí Dios quería que ya no siguiera en ese mundo mira si no hubiera pasado lo que le pasó a mi papá yo estuviera tal vez ahorita más cómodo de dinero y de cosas terrenales pero estuviera perdido Marcelo estuviera estuviera totalmente perdido tal vez mi matrimonio no hubiera avanzado tal vez no tuviera mi hija porque yo era bien egoísta bien con problemas de lujuria problemas de adicciones bastantes adicciones y muchas cosas pero mira Dios Dios me vino a cambiar de la noche a la mañana y yo le agradezco y ahora yo le doy gracias a Dios te lo juro que le doy gracias a Dios por lo que le ha pasado a mi papá no porque me alegra lo que le ha pasado a mi papá sino porque yo sé que al final todo va a ser para bien claro porque él también es como que es la salvación como que Dios dice mira Gerardo si no me entendes así bueno ve lo que pasa con tu papá y eso es como un semáforo que te dice es que ese no es el camino o el plan que yo tengo para vos porque eso pasa Gerardo nosotros creemos que tenemos un camino pero Dios realmente tiene otro camino para nosotros así es y nos manda señales bien ahí te manda ya no una señal te manda casi que una estructura grande con un rótulo que dice no es aquí el camino el tuyo no es así y tal vez uno puede ver a su alrededor políticos que caían diputados que caían pero uno cree mi papá no es presidente es expresidente no lo veo y te llega la hora que que pasa todas estas situaciones como vive o como era tratado el hijo de un presidente mientras era presidente mi papá si vaya mira yo tenía entre 13 a 18 años mientras mi papá fue presidente mira fue una cosa una experiencia increíble te lo puedo ser sincero o sea mira viajé a muchos lugares conocí a presidentes conocí al presidente Bush conocí a varias varias gente así de alto nivel es que mira cuando sos hijo de un presidente todos son tus amigos todos quieren estar con vos vos sos el mejor vos sos el mejor todo es fácil ¿me entendés? todo se te hace fácil porque tenés el poder porque tenés el acceso tenés la gente le puedes llamar a quien vos querás y te arregla las cosas yo creo que eso es una experiencia increíble para un joven vivirla pero que si no se cuida bien se puede tornar en algo negativo sin duda me hubiera podido meter en yo gracias a Dios mientras mi papá era presidente no andaba metido en alcohol ni drogas ni cosas así raras porque tal vez si me hubiera perdido pero mira había acceso a lo que vos querías marcelo sinceramente y yo no se siente importante ¿me entendés? como que el hijo el hijo del presidente entonces vivís en una burbuja falsa en realidad que solo dura cinco años y después mira todo lo que pasó ¿vea? si muchas personas yo escuchaba mucho de esas historias que cuentan los hijos de los presidentes como vivían como se le trataban y aquí es que hay mucha reflexión durante todo esto y en cuanto vos decís todos quieren estar contigo tu papá mientras era presidente tenía muchos amigos cuando él cae en la cárcel ¿cuántos de esos amigos lo visitaron? muy pocos casi o sea se pueden contar con una mano tal vez la gente que ha permanecido fiel o que ha permanecido con algún cierto tipo de cariño o las personas que nos han querido ayudar en algo bien pocas la mayoría de gente se ha escapado del barco porque ven ven un peligro para ellos mismos ¿me entendés? porque si mi papá cometió algún crimen mucha otra gente lo cometió también entonces yo no quiero venir aquí a decir que mi papá es inocente ni nada pero vos bien sabes cómo se ha manejado el tema de la partida secreta en todas las presidencias ¿me entendés? entonces no nos podemos hacer los tontos tampoco de pensar de que Tony Saka se robó 300 millones eso no es verdad eso quisiera aclararlo aquí con tu audiencia que es muy grande 300 millones eso es ridículo ese es el show que hizo la fiscalía esos son los titulares de los periódicos bonitos que vendían muchos ejemplares pero la verdad es que lo que se le ha demostrado a mi papá y lo voy a dejar aquí para que quede grabado lo que se le ha demostrado a mi papá según el fiscal que estaba encargado del caso de mi papá fueron menos de 20 millones de dólares y todo eso se devolvió eso no lo vas a oír en las noticias Marcelo eso no lo vas a oír todo eso ya se devolvió pero como aparece la cifra de 300 millones o sea 300 millones era el presupuesto de casa presidencial por 5 años ahí se pagaban proveedores ahí se pagaban hoteles ahí se pagaban eventos se pagaban temas de la de la como se dice de la inteligencia del estado muchas cosas que el presidente ha tenido a su disposición esos fondos así ha sido siempre y es que yo realmente lo que siento que se teme mucho es que tu papá hable que tu papá cuente lo que no se le ha dejado contar porque y lo va a hacer y lo va a hacer ahí le decís que me dé la entrevista yo creo que te la va a dar yo creo que te la va a dar buenísimo mira yo creo que lo que la gente le tiene miedo sobre todo esto que se alejaron de él es que tu papá hable y lo en la etapa que sale tu padre es cuando el diario de hoy la prensa grafa y todo eso han perdido el poder arena ya no es nadie vos lo podés ver que ya vamos a hablar del resultado de las elecciones arena no es nadie el FMLN menos entonces hoy están los medios de comunicación alternativos va a salir en un tiempo en donde vamos a saber más porque lo que tu papá lo acusan o lo que se robó realmente es lo que también él repartió con lo que es famoso sobresueldos sobresueldos sí donde aparece Margarita Escobar Rodrigo Ávila donde aparecen todos ellos es que si tu papá está ahí ellos deberían de estar con él también pero de ese tema no se quiso hablar y se hicieron los tontos y aquí todo fue saca saca fue el culpable de todo eso exacto pero no se dice a con quienes disfrutó tu papá el dinero a quienes lo dio eso también son cosas que estoy convencido que tu papá si tuvo la valentía de no huir y enfrentar va a tener la valentía sobrada para decir miren yo repartí este 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 y este y así está la cuestión porque él ya debe haber pagado con todo eso pero hay una cosa que me gustaría que la gente lo va a preguntar y te lo voy a decir hacia quemarropa porque yo ya me decía a mis suscriptores dale vos que crees tu papá robó o no robó mi papá se benefició de un dinero si si es verdad pero yo te voy a contar Marcelo lo que pasó porque mi papá hizo una confesión te diste cuenta vea estabas hablando de eso ahí la tengo yo mira esa confesión fue hecha bajo presión del fiscal Douglas Meléndez yo me reunía con el fiscal personalmente para negociar con el abogado y el fiscal Douglas Meléndez me amenazaba a mí a mi cara y me decía que si no firmamos esto que mi papá se va a ir 10 años o más a la cárcel y nosotros también o sea me amenazó a mí de que yo me iba a ir preso si yo tenía 13 años en la presidencia que tipo de crimen pude haber cometido me entendés entonces la fiscalía no permitió que usáramos las pruebas de por ejemplo los sobresueldos si todo eso lo tenemos ahí la firma de la gente que recibía sobresueldos mensuales eso lo tenemos y eso va a salir a la luz eventualmente en su momento Marcelo en su momento vos sabes que yo creo que mi papá es decisión de él también pero eventualmente él tendría que salir a aclarar muchas de estas cosas claro mira que hasta se me eriza la piel porque a mí yo te lo voy a decir sincero me parece injusto que solo tu papá esté a mí me parece eso injusto porque deberían de haber estado los que ahora todavía están de diputado lo deberían de hacer y también aquí hay que destacar el tema también de en el caso tu mamá pudo haber huido pero tu mamá le está haciendo frente ahí mira el cobarde de Funes dejó la banda Pinato y él se fue con su amante sí sí y tu mamá ahí está haciéndole frente a todo eso y bueno Gerardo te toca dejar de ser un niño caer a la realidad y aparte de eso ser un adulto a la noche a la mañana llevar las empresas luego ser el que le brinda la confianza y el estado de ánimo a tus hermanos menores te volvés marido recién casado y el líder el jefe de tu propia de tu propia casa en ese momento de desestabilidad alguna vez se te cruzó por decir me voy a matar mira en los primeros meses antes de conocer a Dios en esos primeros meses que pasó todo eso hubo un par de noches no nunca se me cruzó por la mente matarme eso nunca lo sinceramente no nunca se me pasó por la mente pero hubo dos o tres noches Marcelo te voy a contar que a mí me llamaba gente que yo pensaba que era de mi confianza y me decían me daban me trataban de dar alguna información no sé si era verdadera o falsa de que hoy en la noche me captura el fiscal hoy en la noche me va a capturar imagínate yo recién casado y me tengo que ir de la casa a dormir a otro lado porque tal vez me capturan y no quiero que lo hagan en frente de mi esposa o lo que sea entonces imagínate eso y yo yo un niño pues un niño prácticamente o sea que yo crímenes yo no soy perfecto ni nada pero crímenes no he cometido en temas de gobierno yo no soy yo no he sido funcionario yo no he sido nada pues y entonces y te lo juro eso si es verdad el fiscal de verdad estaba buscando capturarme a mí por lo menos a mí no sé si a mis hermanos también pero como yo era el que ponía la cara en público yo era el que iba a las audiencias yo iba el que ponía la cara en las entrevistas a mí me a mí me era más fácil buscarme a mí creo yo entonces pero eso de quererme matar Marcelo no sinceramente no y eso está bien ¿sabes por qué te lo pregunto? porque lastimosamente en este momento que están están viendo mis suscriptores mi familia de la nueva revolución este video hay personas que porque deben 10 dólares 100 dólares 200 al banco piensan en matarse entonces te la pregunté precisamente por eso porque hay personas que por una cosa muy sencilla buscan acabar con su vida lo tuyo fue un escándalo y luego mira yo te voy a ser muy sincero a mí se me hubiera caído la vergüenza ante mi esposa lo que me estaba pasando eso fue horrible eso fue horrible ante la familia estadounidense de mi esposa que venía por primera vez a conocer el Salvador y se encuentran con esto fue humillante y fue algo que yo yo le agradezco a mi esposa toda mi vida le voy a agradecer de que de que se quedó conmigo y luchó conmigo ¿me entiendes? o sea imagínate la boda es más importante para la mujer vos bien sabes que el vestido y que las fotos ¿me entiendes? es como más es más cercano al corazón de una mujer creería yo para el hombre también es importante pero no tanto como la mujer imagínate le arruinaron la noche de su boda y decidió permanecer conmigo y Dios la convirtió a ella también entonces Dios me ha dado a esta ayuda idónea a esta compañera que tengo que en realidad la amo y no podría pedir a una persona mejor no eso habla de muchos mira hay chavas que porque lo ven en carro al otro se van con el otro rapidito rapidito fue impresionante te lo juro y eso yo le doy gracias a Dios porque yo no la hubiera culpado a ella si ella se hubiera podido ir a Estados Unidos y allá vive su mamá y sus tíos y toda su familia si hubiera podido fácilmente ir y yo no me hubiera enojado con ella porque es que esa humillación Marcelo y no podían capturar a mi papá un día después de la boda o un día antes yo que sé me entiendes bueno pero vos sabes el show que se tenía que hacer y de la gente del partido arena en aquel entonces alguno te llamó y te dijo vamos a ayudar a tu papá nadie nadie arena totalmente abandonó a mi papá bueno vos sabes la historia que a él lo despidieron del partido al nomás terminar la presidencia tuvieron diferencias entre los los meros meros me entiendes y él ya no era parte del partido a mi papá lo veían como el máximo enemigo a mi papá lo veían como el máximo enemigo ahora creo que el máximo enemigo es Nayib pero el máximo enemigo en esos tiempos era mi papá porque mi papá logró formar una coalición de tercer partido y no sé si fue a propósito pero no permitió que Norman Quijano llegara a la presidencia te acordás que se fue a segunda vuelta y por eso es que llegó a ganar Sánchez Serén entonces a mi papá si lo odian no lo protegieron nunca y yo creo sabes que creo que le hubiera ido hasta mejor al partido arena en estas elecciones que acaban de pasar le hubiera ido mejor si hubieran defendido a Tony Saka porque tal vez no hubiera salido tanto a la luz en contra de arena pero mira Dios saca a la luz las cosas en el momento que él quiera y las cosas van a salir a la luz todas mira fíjate que buena es una buena observación si ellos hubieran cubierto como lo hicieron con Paco Flores porque Paco Flores es el hombre que se había demasado con el frente lo hizo con Funes más o menos más o menos exacto no se hubiera derrumbado porque tu papá empezó a hablar y hablar y hablar ahí porque lo callaron pero eso está los sobresueldos es algo que sigue al partido arena sigue a los diputados se ha llevado a muchos diputados que ahora ya no están porque hoy sacaron 14 o 15 de los que recibían sobresueldos cuando vos recibiste la noticia arena 14 diputados que pensaste mira Marcelo yo ya sabía que todo esto iba a pasar esto venía cantado desde hace meses la gente está harta en este país de los mismos dos partidos corruptos vos bien lo sabes la gente está harta y no y o sea salió a la luz lo de Tony Saka lo de Paco Flores lo de Mauricio Funes es que es que destrozaron a esos partidos entonces yo mira el pueblo le ha dado una responsabilidad bien grande a Nuevas Ideas o sea el pueblo fue soberano bueno Dios lo permitió pero el pueblo fue soberano en ese sentido y totalmente sacó arena y al frente que impresionante en todos los países se está hablando de esto de este fenómeno que ha pasado en este país que en realidad yo estoy emocionado yo no sé si si Nayib se va a convertir en un dictador como dicen o si esto va a ser para bendición del país no sé pero a mí me gusta que hayan cambios así sinceramente me gusta ¿lo conocían allí personalmente? no 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 decíate que él estudió en el mismo colegio donde yo me gradué en la escuela panamericana pero él era mucho mayor que yo y no yo conocía a sus hermanos a sus hermanos a Yusef y a Ibrahim que iban a un grado arriba que yo entonces no éramos amigos ni nada pero ahí lo veíamos a todos los bukeles en la escuela pero son palestinos pero su familia y también tu familia ¿no? sí sí palestinos pero no no creo yo que seamos familia de nada o sea solo un de de descendencia o de ascendencia ¿cómo se dice? de descendencia palestina ¿verdad? pero no 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 yo personalmente el presidente no no tengo el gusto y este cambio de la política porque fue arrasadora arrasadora tu papá seguramente ya lo debe de saber sí 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 y él sabía lo que iba a pasar si es que mira es bien fácil analizar la política si vos sabes a dónde informarte y si vos oís a la gente y oís cómo cómo está pensando la gente es bien fácil ya sabíamos si la gente no iba a votar por arena si a la gente es más arena en su propia campaña le daba vergüenza usar los colores de arena te diste cuenta que los anuncios eran como que de otros colores y no no para que tal vez la gente se despistara porque ese ese es una marca que ya está casi muerta creería yo el frente ya está muerto la marca de arena ya casi ya casi también prácticamente esos tipos ya están desaparecidos desaparecidos el FMLN con cuatro luego casi han perdido todas pero todas las alcaldías prácticamente las han venido a perder todas cuál sería vos sabes ahora el presidente tiene la mayoría en todo dejemos a un lado que sos el hijo del presidente vos como ciudadano que esperarías de este nuevo periodo de luz ya vemoslo por el momento que esperas vos como ciudadano mira yo lo que quiero es que mejore la infraestructura del país las carreteras las calles yo lo que quiero es que no estén subiendo impuestos si se ponen a subir impuestos va a ser una señal muy mala de lo que viene creo yo yo quisiera ver que la gente esté bien que la gente esté tranquila que la gente tenga trabajo que la gente no tenga que vivir con salarios de 300 dólares yo no sé cómo cómo sobrevive la gente es impresionante de verdad y entonces por eso toda la gente se tiene que endeudar con los bancos increíble entonces yo te digo yo quisiera ver a un El Salvador con prosperidad un El Salvador con libertad de expresión donde se deje hablar las cosas políticas que uno quiera o predicar la religión que uno quiera también esperemos que eso no vaya a cambiar esas son las cosas básicamente yo quiero el bienestar de la gente en general porque así nos va a ir a bien a todos vea la economía pero que no nos metamos en temas así socialistas en temas así como de subir impuestos o de mucho populismo así raro porque ahí sí ya me asustaría un poco no yo creo que no creo que vayamos a eso porque en el Brasil se ha venido más que no tiene ningún tipo de ideologías ni ninguna de esas cosas fíjate que es muy interesante que una persona en este caso no sé si sos millonario pero si fuiste millonario como tu familia pero toca el tema de los embargos no sé cómo una gente vive con 300 dólares tienen que endeudarse para poder comprar algo y lo peor que lo que compra se lo terminan embargando exacto que no se deben pagar pero en tu caso también pasa algo similar porque les embargaron a ustedes ¿verdad? fíjate que ahorita estamos en el proceso de extinción de dominio ¿verdad? que es la ley esta relativamente nueva que han pasado con la ayuda de los estadounidenses para para quitarte las cosas antes de comprobarte que has hecho algo malo ¿verdad? entonces ese proceso se ha tardado años y ahí estamos peleando ¿verdad? es el tema extinción de dominio para ver si nos quitan las empresas de radio las cuales te repito mi papá fundó al principio de los años 90 o sea mucho antes de que él se pensara meter a la política entonces mira si hubiera si hubiera justicia yo quisiera la justicia fuera que nos devolvieran por lo menos por lo menos lo que teníamos antes del 2004 ¿me entiendes? eso fuera eso fuera justo creo yo porque ¿verdad? no sé de qué manera se va a poder dividir eso o comprobar no sé pero eso es un tema de los abogados que ahí están viendo pero técnicamente todavía no nos han quitado las radios mira lo justo sería te lo voy a decir bien que se devuelva lo robado lo justo sería que lo que le hicieron a tu papá se le haga Cristiani Calderón Sol a la familia de Paco Flores si también se beneficiaron y todavía se puede comprobar que ellos de lo que tienen es de lo que han robado lo mismo con Calderón Sol lo mismo con Funes con Sánchez Serén eso sería lo justo realmente que pasaran ese tipo de cosas pero también considero que si tu papá porque yo me recuerdo que ya tenía radios desde antes que llegara el poder me parecería injusto que le quitaran eso que él ya había hecho muchísimo antes muchísimo sí para ir ya finalizando esto contanos un poco acerca del podcast de qué se tratan tus podcasts mira el podcast se llama La Buena Noticia con Gerardo Saca en realidad es una idea que yo comencé en la radio cuando todavía estaba en la radio de gerente cuando estaba de gerente en la radio que yo tenía la oportunidad de agarrar una hora para hacer mi programa se llamaba La Buena Noticia entonces yo lo que hago en La Buena Noticia es hablar sobre primero la mala noticia del mundo cuál es la mala noticia del mundo Marcelo la mala noticia es que hay maldad en nuestros corazones es que hay maldad escondida en los gobiernos en los temas políticos en todo pero la buena noticia es que Jesucristo puede salvarnos de esas malas noticias si nosotros reconocemos quiénes somos si nosotros reconocemos que somos pecadores que hemos mentido que hemos robado que hemos deseado mujeres que no son nuestras esposas que hemos no sé alguien tal vez ha matado alguien tal vez ha odiado a alguien si nosotros reconocemos eso que se llama tener pobreza de espíritu nosotros ahí podemos ver la necesidad que tenemos de un salvador y básicamente eso es lo que yo hago yo lo que hago es predicar la buena noticia del reino de Dios eso es lo que hago y me pueden encontrar en YouTube y me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast ahí la buena noticia con Gerardo Saca me gustaría un montón que alguien de esta audiencia fuera y me buscara para profundizar para profundizar un poquito más sobre en la parte inferior para que la gente lo sepa y yo no sé si te parece que podemos hacer programas de análisis de la política no te metes en partidos políticos pero si los conocimientos que adquiriste los años que más te pestañas yo creo que es un conocimiento que también se debe compartir con las personas porque un conocimiento que no se comparte no es nada sin problema yo con gusto yo con gusto solo el problema mío es cuando llega a un punto en que ya convierto la política en idolatría y me empiezo a apasionar y empiezo a discutir con la gente y empiezo tal vez a no ser tan amoroso como lo que Dios me manda a hacer y eso es mi gran tentación Marcelo si yo quisiera mira si yo no conociera a Jesús yo creo que ahí me estuviera viendo me hubiera visto como candidato de diputado de algo te prometo y hubiera sido un error hubiera sido un error mira supongamos ese escenario que vos hubieras sido presidente vos querías ser presidente si quien no quien no Marcelo vos querías ser presidente también yo no yo no después de después de ver como han terminado yo no quisiera ser presidente tenés razón tenés razón pero yo si quería o sea quería porque vos viste esa ruta de gloria de billetes de todo eso y es que yo nací para ser presidente exacto eso pensaba yo eso pensaba yo sin duda y mira y de otra vez te repito gracias a Dios que pasó todo esto porque es que yo no es que como me voy a meter en ese mundo tan sucio hombre es que no no se puede no se puede no 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 fuera no fuera realista no fuera bueno para nada no me ayudaría en nada solo me llenara yo de auto exaltación y de autosuficiencia me entendés eso no me sirve exacto exacto vos le dijiste alguna vez a tu papá papá yo quiero ser presidente no sé si se lo no no le dije así pero siempre teníamos discusiones políticas y discutíamos discutíamos porque vos sabés la gente tiene diferentes o sea opiniones diferentes en ciertos temas hablábamos bastante con él de temas internacionales él tenía otra perspectiva yo tenía otra perspectiva más más conspirada conspiracional ¿me entendés? que las conspiraciones vos sabés que son cosas probadas o sea no son no son inventos de nadie ¿verdad? entonces eso es lo que me apasionaba a mí es más yo cuando estaba en la universidad aprendí más de los libros que yo buscaba por mi propia cuenta que de las mismas clases que yo tenía en la universidad porque el mismo sistema de educación no te va a enseñar estas cosas ya tiene un lineamiento que es lo que tienes que estudiar y que no tienes que estudiar a mí me pasa también en la universidad lo mismo mira para ir terminando un poco vamos a traerte otra vez pero solo quiero que que le dejo un mensaje a los jóvenes a los jóvenes que cuando vean esto y digan el hijo de Tony Saka muchos te van a decir ¿y por qué él no devuelve lo robado? te van a decir ¿por qué no hablaste? porque vos sabías o al menos voy a preguntarte el estilo de vida que tenías vos como tu papá y tu familia luego tu padre sale cambia probablemente ves más dinero más lujos y en ese momento vos nunca te preguntaste ¿y este dinero de dónde ha salido? ¿son ahorros? ¿no? porque la gente va a preguntar si viste ese cambio de vida ¿no cuestionaste a tu papá? ¿no? ¿qué? ¿qué puedes decir? mira primero que todo yo tenía 13 años Marcelo ¿me entendés? segundo yo no me di cuenta de una diferencia abismal ¿no? ¿por qué? porque mi papá venía de verdad es más en esa época que mi papá entró a la presidencia eran habían sido los mejores años de la radio entonces nosotros estábamos cómodos Marcelo nosotros no nos hacía falta nada el cambio que yo vi fue a toda la seguridad del estado mayor presidencial los militares alrededor mío la que tenía que andar yo en una camioneta blindada y dos carros atrás mío siguiéndome ¿me entendés? ese tipo de cosas y la influencia más que todo mira yo no manejé dinero yo no o sea te lo juro que no no es como que yo me di cuenta y dije algo está mal aquí vea no nada que ver es más tuviste la misma imagen que la abundancia no viste la diferencia no la verdad es que no vi la diferencia y después en las épocas después de la presidencia pues es que yo ¿cómo iba a saber yo? yo hasta después me empecé a enterar de un montón de cosas que no sabía pues que no sé tal vez mi papá no quería que yo la supiera o tal vez no me quería proteger yo que sé pero así de que yo vi un cambio drástico no te podría decir eso sinceramente no y además no sé si un niño de 13 años tiene la conciencia para ir a cuestionar al papá hey te voy a hacer una auditoría papá ¿de dónde sacas este dinero? o sea no vea no sé no es como que te pregunto porque si bien es cierto 13 tenías cuando entra tu papá cuando sale tenés 18 entonces hay un lapso de 5 años que él todavía está afuera que entonces ya tenía conciencia 18 23 años entonces por eso te preguntaba y cuando la casa que donde ustedes vivían se las quita ¿cuál es el sentimiento que tiene Gerardo? saca cuando cuando ves que le pasa quizás lo que le pasa a muchas personas en El Salvador cuando llegan los pandilleros y le dicen te vas de la casa y vas de tu casa te la quitan sí ya no tienes un hogar ¿cuál fue el sentimiento que te invadió en eso Gerardo? mira como yo me había casado que fue en mi boda sí o sea cuando capturaron a mi papá fue el día de mi boda entonces yo ya me pasé a vivir en otra casa con mi esposa una casa que estábamos alquilando pero mira yo te soy sincero yo estaba aliviado con que nos habían quitado esa casa porque no sé yo no me sentía bien ahí no me sentía había una cosa rara y bueno no sé no sé cómo explicarte sinceramente pero pero llegó un momento en el que ya no ya no he ido atrás las cosas materiales sino que empezás a ver empezás a ver más importancia en el espíritu en las cosas del espíritu en la paz que Dios te puede dar en la familia en amar a tu esposa vea que mira Dios nos manda a amar a nuestras esposas así como Cristo nos amó a nosotros o sea que nosotros tenemos que dar la vida por nuestras esposas imagínate eso entonces como que todas esas cosas empezaron a cambiar la perspectiva mía cambió totalmente yo te digo que y fue traumático pues un montón de cosas porque obviamente ahí vivía mi mamá y mis hermanos pero y por cierto esa casa también está dentro del proceso de extinción de dominio todavía no nos las han quitado al 100% aunque probablemente si la van a quitar pero para que la gente sepa que esto no ha terminado pues el tema de extinción de dominio sigue activo es que mediáticamente se dijo un chingo de cosas prácticamente se le dio como un triunfalismo a la fiscalía hemos hecho esto esto y lo otro pero ahorita yo me estoy dando cuenta que realmente es que no se le ha demostrado ni todo el dinero que robó tu papá porque hace hace poco creo que se le dijo que él iba tenía que devolver no sé si 10 millones de dólares 20 algo así y toda la gente se indignó incluyendo a mi persona y todo diciendo pero si robó 300 millones ¿cómo va a devolver 10 millones? o 20 pero tienes lógica con lo que vos decís que lo que le han comprobado son 20 es equivalente a lo que le están diciendo que tiene que devolver junto con la casa que está evaluada en 8 millones o algo así entonces tienes lógica lo que vos decís porque es imposible que él robe todo eso es imposible que él robara todo él solo es que si él se hubiera robado 300 millones de dólares casa presidencial no hubiera operado por 5 años y casa presidencial si operó o sea de ahí se pagaban ciertos viajes o temas diplomáticos o sea un montón de cosas pues obviamente mira yo te digo algo Marcelo sinceramente no hay ningún ser humano que llegue a ese puesto de la presidencia y se mantenga 100% puro yo te lo digo en serio porque el corazón humano es engañoso la biblia dice el corazón humano es lo más engañoso que hay quien lo conocerá o sea dice la misma biblia dice que ni nosotros mismos sabemos la magnitud de nuestra maldad entonces yo te digo si yo hubiera sido presidente yo hubiera yo si me hubiera robado los 300 millones tal vez ahora soy una nueva criatura en Cristo ni me quiero meter a política y probablemente si fuera presidente tampoco anduviera robando discriminadamente pero yo creo que por eso Dios mejor prefiere que los hijos de él no se anden metiendo a la política porque se hace una idolatría y se hace una cosa bien rara y que no conviene no conviene bueno familia así hemos terminado este programa con Gerardo Saca abajo le dejaré el link de su canal para que usted vaya a verlo y bueno si usted quiere que lo tengamos de analista político bueno ahí nos agarramos con él mejor analista espiritual Marcelo analista espiritual exacto mira yo yo he publicado en Twitter de que te estoy entrevistando ahorita y le he preguntado a la gente si querían que te preguntara algo dale dale tranquilo la mayoría de gente ajá no mira la mayoría de gente dice que devuelva lo robado que devuelva lo robado yo le diría a tu papá que devuelva lo robado pregunta donde está Francisco Flores dice en que trabajas ajá eh bueno y dice si la mayoría de gente es si van a devolver lo robado bueno eso es lo que la gran mayoría de personas pregunta y de que trabajas ahora básicamente eso es vaya yo trabajo todavía en las empresas de radio todavía soy empleado no soy gerente han puesto otro gerente el CONAV está administrando pero yo estoy trabajando en áreas de venta trabajo en áreas de venta y eso es lo que hago ahorita lo de eso de devolver lo robado ya se devolvió lo que se comprobó vayan a revisar bien mira es que hay tanta confusión con estos casos de mi papá porque hay dos casos civiles hay tres casos penales entonces son demasiados casos al mismo tiempo mira lo que le intentaron hacer a mi papá fue meterle tantos casos al mismo tiempo y congelarle su dinero que él no pueda ni pagar abogados ni salir adelante en ninguna de estas cosas entonces ese es el gran problema que hemos tenido yo me voy a sincerar ahorita con tu audiencia nosotros no hemos tenido dinero para pagar abogados yo sé que ustedes no me van a creer pero la realidad es que nos han quitado ahorita todo no lo han quitado de manera definitiva pero el control de todas nuestras cosas legítimas las tiene el CONAB entonces hemos estado en ese problema de andar buscando ayudas imagínate quién nos va a querer ayudar a nosotros si creen que tenemos 300 millones guardados en una maleta por culpa del show mediático ¿me entiendes? entonces la realidad no es como la pintan en los medios para nada pero yo tampoco voy a venirte aquí a decir de que somos las santas palomas y de que no hemos hecho ningún crimen bueno yo no yo tal vez no pero pero mira o sea es una gran tentación Marcelo estar administrando dinero que no es tuyo yo creo que nadie debería tener ese tipo de poder bueno esas son partes de las personas que te preguntaba mucho y la última que di esa en resumen y vos las puedes leer después en Twitch la última es ¿sos consciente del daño que hizo tu papá a la población? no sé ¿lo hizo mi papá o lo hizo mi papá con muchas otras gentes? o sea ¿cuánto porcentaje de culpabilidad le podrías dar a él? ¿cómo podemos determinar eso? no sé muy buena pregunta entonces la voy a plantar de otra manera en el gobierno de tu papá ¿cierto? quiere decir Margarita de Escobar Rodrigo Ávila los diputados de Arena en el gobierno de tu papá ¿sos consciente del daño que hicieron a la población bajo la bandera del partido Arena? yo soy consciente del daño que le han hecho cualquier partido político a este país controlado por ciertos grupos de intereses que han tenido agarrado y amarrado de los pies y manos a esta población por más de 50 a 40 años eso es lo que yo reconozco yo reconozco a Arena reconozco a la presidencia de Tony Saka como una más de todas las de todas las presidencias corruptas que han existido en este país y que yo espero y le pido a Dios de que este nuevo cambio en este país en este cambio político que ha habido sea para el bien sea para el bien pero mira va a tener mucha tentación este gobierno porque van a tener poder casi absoluto Marcelo y yo te digo como te digo el corazón humano es engañoso así que yo hay que pedirle mucho a Dios por estas personas que están gobernándonos ahora pero sinceramente obviamente yo reconozco el daño que la corrupción le hace al país si por eso estamos como estamos por eso estamos así por eso es que la gente los salarios de la gente son tan bajos por eso es que los bancos son nuestros dueños en este país y en muchos países más así que yo te agradezco de corazón por el espacio y le mando un saludo a toda la audiencia que yo estoy seguro que ellos tal vez como no me conocen entonces tal vez me odian ¿me entiendes? tal vez tienen como un resentimiento bien fuerte yo lo entiendo si ver en las noticias que tal persona se robó 300 millones de dólares yo me indignara también yo me indignara también pero por eso es bueno que hagamos este tipo de cosas para profundizar en los temas porque no es verdad o sea no es así la verdad y sobre todo también Gerald porque la gente tiene que saber cómo funciona la fiscalía y no es que yo estoy aquí para defender a tu papá o para acusarlo sino que terminemos de abrir los ojos que la fiscalía no funciona por pruebas sino por mandatos por dinero por billetes así es como había estado funcionando que el que mandaba era el que pagaba el que pagaba la demanda el que ocultaba alguna denuncia como lo vimos en el caso de Luis Martínez entonces hoy es una etapa en donde estas cosas ya las podemos hablar para que no se repita yo creo que en este caso vos que has vivido el proceso este también nos puedes decir porque es muy revelador que digas que Douglas Meléndez te amenazaba y decía mira si no dicen así vos también te vas a ir preso sí sí mira así fue así fue sinceramente o sea yo no creo que tenga por qué estarme callando no estoy cometiendo ningún crimen aquí ni nada pero mira esta nueva asamblea va a poner a un fiscal nuevo entonces yo no sé qué va a pasar yo no sé si van a arena ya no tiene poder entonces qué va a pasar no sé no sé qué va a pasar sinceramente pero yo creo que es importante que la gente sepa y yo creo que lo podemos resumir en dos palabras Marcelo justicia selectiva justicia selectiva porque le cae el peso total de la ley a uno pero no a otros entonces eso es justicia o no es justicia no sé no sé perfecto y bueno amigos si querés en un próximo programa analizamos esta situación meramente política oíste es intentarte oíste como querás como querás Marcelo va a parecer interesante fíjate así que bueno abajo yo voy a dejar las redes sociales de Gerardo donde usted puede escucharlo yo he escuchado su podcast y son buenísimos así que familia muchas gracias por todo y ya saben esta es la nueva revolución y hasta pronto gracias hombre